Este es el Jaguar XF, una de las berlinas de lujo referentes del sector, tras más de 16 años y dos generaciones a sus espaldas. Hoy os contamos todos los detalles y curiosidades de esta berlina de lujo. El Jaguar XF es una berlina británica de lujo del segmento, nacida en 2007. Actualmente se encuentra en su segunda generación, presentada en 2015 y renovada recientemente, en 2021 con tecnologías híbridas. Entre sus competidores destacamos el Audi A6, BMW Serie 5 y Mercedes-Benz Clase E. Aunque el diseño del Jaguar XF es elegante, también es muy deportivo, gracias a sus faros afilados, su gran carandra, sus tomas laterales con toques cromados y el gran relieve de su capó. En sus laterales siguen destacando sus toques en cromado, junto a las llantas multirradio de 17 pulgadas. En contraparte trasera destaca las ópticas LED alargadas, junto al enorme logo de la marca inglesa y una doble salida de escape cromada. El interior del Jaguar XF es muy lujoso y refinado, como buen vehículo inglés. Su consola central y salpicadero son muy minimalistas, ya que apenas usan botones físicos y cuidan hasta el más mínimo detalle. Sus asientos de cuero son muy cómodos y ofrecen una gran comodidad en la conducción. En el apartado tecnológico, el Jaguar XF ofrece dos opciones de pantalla táctil de 8 y 10,2 pulgadas, reconocimiento de voz y un cuadro de instrumentación analógico con una pequeña pantalla de 5 pulgadas que se maneja desde el volante multifunción. El Jaguar XF se presenta con unas medidas de casi 5 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,45 de alto. La capacidad de maleteros de 540 litros con los asientos disponibles. Una de las curiosidades de este Jaguar que llaman mucho la atención es que cuando arrancas el coche, la rueda del selector de marchas se levanta y además las tomas de aire laterales se despliegan. El Jaguar XF está disponible en motorizaciones gasolina, diésel y microhíbridas. Sus potencias van desde los 163 caballos hasta los 550 de la versión más potente, el XF RS, que ha alcanzado velocidades hasta 300 km por hora pero que se dejó de fabricar en 2015. Este Jaguar XF 2.0 diésel tiene un consumo a medio de 4,3 litros a los 100, algo que consigue gracias a un consumo en carretera de 3,8 litros a los 100 km y un consumo urbano de tan solo 5,2 litros. Su depósito de combustible es de 66 litros y tiene una autonomía total de 1.535 km. En cuanto a su futuro, es posible que la marca Jaguar pueda presentar una versión 100% eléctrica para 2025, pero por el momento nos tocará seguir disfrutando de su versión de combustión. Este Jaguar XF de 2017 tiene un precio de 19.990 euros en nuestros concesionarios Flexigar, aunque en la web flexigar.es podrás encontrar más opciones como la diesel luxury de 200 caballos por 16.990 euros.